Tomar tus manos, besar tu boca, hacer tu alegría, sentirte mía, son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Y tocar tu pelo y ser tu anhelo y por las noches ser tu desveno. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Y dejaron mis besos, rosas en botones que se marchitan. Antes de brotar, mis abrazos van. Camino a los ocasos sin podértelos dar. En un momento de un mes de mayo gozar la dicha de tu desmayo. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Son esas cosas imposibles que en crocodiles entranen. Ir